¡Hola divertidos! ¿Cómo están? Yo estoy súper bien. Yo hoy os voy a enseñar mis regalos de Navidad porque tenía ganas de enseñaros esto. Pues lo primero de todo que tenemos es esta cajita o bote que le pongo aquí a Pascal y lo pego hacia este palito que tiene como un muerto y así se me puede sacar. Bueno, saca sí, pues se puede, pero no se me cae. Entonces lo pongo aquí a Pascal y pongo también a Rapunzel. ¡Ay! Se me cae Pascal. Pues se te puede hacer, así se hace y entonces sube Rapunzel. Este es su pelo. Después tenemos esto que ha pintado su padre y aquí sale a Maximus y aquí tengo esta parte que yo pensaba que lo tenía que poner así pero se me caía todo el rato. Pero ya lo vi y ya pongo esta parte hacia aquí, le doy aquí y lo puse así y ya se me aguantaba. Pues lo tenía aquí. Después tengo esto que no se me recuerda para pintar con su pincel para que pinte y que le dé más toques o que esté pintando su peine que es muy, muy, muy importante para peinarle. A ver si le peinas así que lo tenemos aquí. Hola, Nach. Y yo siempre lo pongo aquí. Y eso también va aquí. Pues tengo esto y esto. ¿Y el sube y el baja se lo has enseñado? No. Pues le pongo un es aquí. Que es donde se levanta. porque las puestas aquí no grite la pego aquí con otro objeto que había y también la puedo subir y también la puedo deslizar por aquí por su melena y lo voy a ponerlo aquí para que se cumpla que se cumpla y ahora es el gran momento que os quiero enseñar el gran momento de las enchantimals tenemos seis de la colección bueno estas son las enchantimals que son un animal y una mana disfrazada del animal pues yo tengo aquí a felicitis fox con fox que es lo que hicieron a equiparlo aparte el pico y a esta que se llamaba leona yo creo y león yo voy a coger tres y tú cojas los peores amigas no pero si me gusta este que ya vale pues dame esta y como te gusta esa la coja y está no tú dame en tres yo no puedo con cuatro y dame otro y porque no lo hacemos con los ojos cerrados tenemos aquí al animal de felicitis fox al animal de pat de pater pico a la de becky parrots porque y bueno no me importa se lo digo más a la de ilyarra y layo a la de jens ben y ya la de chayon y la de leopardo oye pero me lo hagas eso a la bolsa y a pascal y son ah ahora es las muñecas pat de pico pat de pico eh pek elcop pek perrot ee ee leara no leara rayon oye hay esta la enseña pat de pico em donde esta y donde esta ah si em ee como esta chayro asi felicitis di fox Ah, que me caen. Estas fueron los tíficos. Y Hans Baird, que es el único chico que hay en la aldea de las enchantinas. Mira, ahora les ponemos sus animales. Porque está el dolor, está el dolor. Está el dolor de ella. Y la casa. Bueno, pues ahora jugamos un ratito, ¿no? No sé. Vale, ya me... Y va esta. Venga, ahora te toca. Esta. No, por los ojos cerrados, para que sea más interesante. No, pero tú no hagas trampa. Venga. A Bolívar le cogemos esta y esta y esta. Me quedan estas. Por lo menos que me gustan dos. Tiki, tiki, tiki. Es que he hecho un poco de plantas y ahora he hecho trampa. Mira. Y esta eres tú, ¿no? Larga, por ser. Sí, también. Soy cinco. Melena Larga. Y su hermanito. Como veis en la serie, el chico este, pues le llama Rubita. Vale, pues venga. Pues nos invitas a tu casa. Bueno. Todos somos hermanos. ¿Quién es? Nosotras. Somos otra. ¡Brin, brin! Corre el pasar que me están llamando. ¿Qué podemos pasar? Hola. ¿Qué casa más? ¿Pequeñita? No pasa nada. Tenemos un salón, yo soy lo grande, por lo menos. ¿Hola? Sí. Ya. Vale, vale. Está bien. Sí, sí. Claro, claro. ¿Quién te llama? Amigo mío. ¿Y van a venir? No, no, no. Sí, sí, sí. Es el Hans Benz, ya lo conocéis, ¿no? Y su animal no tiene gafas, me dice, y quiere venir. Así que, bueno. Voy a ir a comprarle unas gafitas. Tiene que tener, tiene que tener. Bueno, pues nosotras vamos a estar aquí. A ver lo que tiene en su casa. Muchos libros, eso sí. Mira, ahí tiene pastelitos. Voy a ir a la planta de arriba. ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Ah! Has vuelto. Sí. He vuelto. Yo creo que a Pascal también le quedarían bien estas gafitas. No, es para él. Le vuelves a la ya. ¡Uh! Qué grande se ve, madre mía. Bueno, en enchantimals también hablan sus amigos, ¿entendéis? Vale, si hablan sus animales, pues lo entenderéis, porque hablan. ¡Din-don, din-don! Y habrá venido mi amigo. ¿Cómo tarda tu amigo? No tarda. ¡Chao! ¿Por qué vas? ¡Pasa! Ya tengo que cogerle todo el rato porque... A ver, es que está chiva. ¡Madre mía! ¡Ah, sí! Pues yo ven que porque le tengo un regalo... Un regalo... Un regalo muy, muy bonito. Bueno, ya se los da. Venga, vámonos. ¿Te podemos pintar el cuadro de tus padres? Sí, pero no me lo destrocéis. Que me ha costado un mes. Pues no pasa nada, te lo destrozo. ¡Oye! Unas personas, madre mía. ¡Con las gafas! ¡Qué bien! ¡Ay, mira qué bien pintado! ¡Qué bien pintado! ¡Qué bien pinté yo! ¡Voy a ser una artista! ¡No, voy a ser yo! ¡Mira mi ropa tan bonita! ¡No, mira la mía! ¡No, mira la mía! ¡Qué bonita! ¡Que la vuela esta es muy sosa! ¡Es feo! ¡Ay, yo no soy feo! ¡Soy más guapo! ¡Apájale ahí! ¡Apá! Bueno, chicos, hasta el fin. Este fue nuestro vídeo de hoy. Si queréis que hagamos un segundo capítulo o vídeo, pues... De nuestros regalos. Sí. Pues entonces, dar like, suscribiros y comentar. ¡Adiós! ¡Adiós! En Chantimals contigo estarán y nunca te harán todos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!